¡Muchachos! ¡Buenos días! Espero que estén muy bien mi gente Espero que estén pasando un día genial Un día de locos, como siempre lo digo Bueno, el día de hoy, la historia de hoy Va a ser muy bacana porque la gente de Pagani, Miami Bueno, Lamborghini, Miami Los mismos dueños, Brett David aquí Que es Prestige Import Nos invitó, o bueno, está haciendo un evento el día de hoy Que se llama Exotics y An Espresso Obviamente ¿Cómo no íbamos a venir? Tiene dos de las cosas que más me gusta Cafecito, carros exóticos para ustedes Y la historia de hoy es muy bacana Simplemente quiero traerlos a que ustedes vean los carros que tienen aquí en Prestige Es una historia que no les he contado Hay muchos influenciadores que vienen acá Este sitio es un sitio icónico Es un sitio que por lo general viene mucha gente a comprar A comprar sus exóticos A comprar sus carros de lujo Y pues yo los voy a invitar hoy a que me acompañen en este evento Y espero que les guste, muchachos ¡Suscríbete al canal! Me fascina que este Ferrari F40 como lo tiene en el especo obviamente de Malboro Y miren la parte de atrás, divino Y le he hecho unas modificaciones al arerón Como lo pueden ver aquí Miren, miren, miren esto Y miren Oh, Craft Japan Lo hicieron en Japón ¡Wow! Una locura Una locura ¿Ustedes qué les parecen, muchachos? ¿Está bonito o no está bonito? ¡Suscríbete al canal! El Porsche Sport Classic Ese es el Porsche que a mí Uno de los que más me gustan Parece súper bonito Miren, aquí hay uno azul Hay uno gris Ese no sé de qué color exactamente ¿Cuál preferirían? Digan ustedes ¿Este azulito o este gris? ¿Y un GT RS? ¿Es un GT4? Creo que sí es un GT4 RS Pero de los Sport Classic ¿Por qué? ¿Cómo? Pues normalmente yo los identifico Primero que todo por la colita Y segundo que todo por el interior El interior tiene ese cafecito Y ese cuadro es negro y blanco Miren, una belleza Este es manual Este es manual Y este también es manual ¡Uf! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y miren la parte de atrás No, este carro es demasiado elegante Es muy elegante Lo que pasa es que Es un carro Yo diría que más Cuando uno ya está más Más adulto Más adulto, muchachos Y ya que te querés Y ya que te querés Vuelves locato Locato, locato Locato Entonces tienen todos los RS Ya aquí ya empieza A meterle ya Uno candela Más pollo ¿No? Si te gusta el Porsche Quieres irte loco Miren el GT4 RS Una belleza Una belleza Toda esa fibra de carbono No Una chimba ¿No? Todo el mundo está allá Pagani El Porsche Obviamente el Genesis Muy importante De un carro Que no es normal No es común verlo Ahorita lo vimos allá Les voy a dejar aquí Unas tomas Y acá tenemos Pues una fila de Porsche Ahí tenemos un Esto es un Corvette No es de mis favoritos Definitivamente Pero GT4 RS Otro es GT4 RS Este tiene que tener Unas especificaciones Diferentes Pero aquí Tú los puedes ver Aquí en Prestige Y allá adentro Vamos a ver ya La locura La locura Pero yo me imagino Que le van a poner Algunas cuerdas Para no poder acceder A ellos Para no poder Tenerlos así cerquita Pero muchachos Esta es una ventaja Tenerlos aquí Y poder invitarlos A ustedes A que vean Estos carros Aquí en Prestige Aquí en Miami Y bueno Un momento para que se suscriban O bueno No se suscriban O si Mentira Si suscribanse Apoyen este proyecto Vamos a ver Si compramos Nuestro propio Supercar Algún carrito de lujo Y vamos a darle Todo el proceso A modificarlo O sea Tengo muchas ideas en mente Pero necesitamos Cash Capital Porque esto No es nada barato Les digo Y aquí en Miami Menos Menos Se ve muchísimo Pero es porque la gente Tiene muchísimo Muchísimo dinero GT3 GT3 RS Y los GT4 Y los GT4 Para la gente aquí en Miami, el Pagani, van a ver un Pagani y dicen, uuuh, normal, 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 Pagani Y ahí tienen un Huaira divino, toda esa fibra de carbono que se ve en el carro en la parte de adelante, miren Y miren los retrovisores, es que definitivamente es un carrazo, es una delicia de carro, qué belleza, qué belleza Y el interior, no sé si lo alcanzan a ver por el reflejo, pero miren Arriba es transparente muchachos, es transparente baja y entra todo ese aire por ahí en la parte de atrás, miren Allá es como un jet y todo ese alerón divino, divino, divino Bueno, nos invitaron a que entráramos, vamos a ver, vamos a ver si podemos entrar Bueno, estamos dentro de Prestige, hoy lo organizaron bastante porque por lo general esto está lleno, lleno de carros Tienen una tienda con cositas y vamos a empezar a ver todos los que hay aquí Miren, estos ya los habíamos visto antes, pueden ir a ver uno de nuestros videos Donde vimos varios de estos Pagani, hermosísimos, hermosísimos De verdad, esto es una locura Miren, les voy a dar la vuelta porque yo siempre digo, ah, porque siempre se enfocan en uno Miren, les voy a mostrar todo, todo, todo lo que hay Allá está el Espresso y este es el especial el día de hoy Entonces aquí en la parte de atrás, justo detrás mío Es lo que está, toda la parte donde tú escoges tu Pagani Todo como realmente el sitio donde puedes escoger los acabados Donde te muestran el diseño de tu carro, cómo va a quedar Más o menos como la historia de Horacio Pagani Y bueno, y cómo nació esta marca, una salita Y ahí obviamente tienen un Roadster, ese cual será un Roadster muy bonito Vamos a voltear y vamos a venir al, este es el, este aparentemente, no era ese el carro Que estaban, ese de Huayra Roadster, sino este es el especial Este es el que quieren mostrar el día de hoy, está muy lindo, muy lindo Miren el display, esta gente sabe que cómo mostrar el lujo, lo limpiaron todo Y obviamente esto tiene que girar y te tiene que mostrar el carro Wow, 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 muy bacano, muy bacano Ustedes qué opinan muchachos, Pagani, Porsche, un Lamborghini Es cuestión de gustos, hay gente que probablemente va a escoger uno y otro A mí Pagani me parece súper bonito, pero no sé si sería mi primera opción Bueno, antes que llegara el Pagani compraría muchísimos otros por los precios Pero son divinos, son divinos Vamos a ver más videos, les voy a mostrar más Más, si no, si no, si no, si no, hit up my apartment No, she ain't religious, but the body got sent Only five minutes in, but you in my top ten Yeah, this food for thought, it's a lot to digest Better take your time with it, baby, it's a process I know every damn day is so full of the stress But you make me feel good, I don't wanna talk less I don't wanna get you fired up I just wanna know that you got him Cause when it comes down to it, we don't really got much Just a little bit of faith and a little bit of love What's up Oh, miren, ese es Brent, looks so nice, miren muchachos, él es el dueño del negocio y está llegando con su bicicleta, genial, genial, estos son momentos chéveres, pronto uno se puede conocer a estas personas y ellos están filmando, obviamente es él y su crew de filmación para esto, y le van a bajar obviamente la tablita y todo, genial, increíble, uno este man es muy pro, muy pro, tablita arriba, bicicletica, así es como me lo recomendaron a mí, les gusta muchachos y este man obviamente es el duro detrás de la marca, este man es muy pro, demasiado pro la verdad, es Brent David, ahí se los presento para que lo vean y lo vean y lo busquen en sus redes, bueno algún día lo vamos a conocer y algún día, le voy a decir hermano, vamos a, vamos a hacer algo, algo juntos, bueno está haciendo mucho calor, vamos, vamos para adentro, entramos y bueno miren, ahí están sirviendo cositas como bagels y aquí nos están haciendo un espresso, delhi, una maquinita apenas, wow miren esto, delhi, 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 oh nos están dando, lo puedes coger si quieres, la gente aquí está sentada, está comiendo algunas cositas, yo voy a esperar llegar a mi casa a desayunar con mi esposa pero esto se ve genial, se ve genial, por mi, ok, thank you, uh expresito muchachos, a su salud ya que me estoy tomando un cafecito y volteemos a ver los carros que, wow miren esto, esta la, no, es una chimba, es una chimba, el bici, el guayra bici, no, miren el interior de este carro muchachos, miren los detalles, miren los detalles, los detalles, no, es que es muy loco, muy loco, demasiado loco, este guayra bc lo vimos en uno de nuestros videos, ya les había dicho ahí que vieran el link que hice, lo voy a dejar de todas maneras, que locura, que locura, lo bonito de este guayra bc es como la combinación de colores ese verde con ese negro, brutal, 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 bueno les voy a contar que pueden encontrar en un evento como este, ya me dieron tomar cafecito, ahí hay sándwich, ahí no, hay como unos bagels, unos sándwiches con bagels, están deliciosos, donde puedes pedir lo que quieras, hay cafecito, el espresso está muy bueno, muy bueno, se los recomiendo, la gente se puede sentar aquí y ahí al fondo donde están todos los más jóvenes, donde quiero ir yo porque yo soy un puli cagado, miren, ya les muestro, con tres pantallas, pero no está utilizando la transmisión manual, sino la automática, y abajo tiene, este setup está brutal, se mueve y todo, mira, él se está moviendo, ahí, mira como se mueve todo, que chinga, miren, él lo acaba de encender y miren de una como se subieron los alerones, en la parte de atrás, oye, no me había fijado, que tal los exhaustos marcados, wow, 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 y miren allá, obviamente, lo va a acelerar con miedo, porque está aquí y se lo están mostrando, pero qué delicia, eso ya lo habíamos visto, tenemos que estar ahí algún día, con algún carro, bueno, no con el Pagani, pero con el Lamborghini, para iniciar, esos manes también tienen toda la parte de botes de la Marina, brutal, brutal. Bueno, tenemos a Ana haciendo pintura aquí, y está pintando, miren, ya tiene los detalles de ese, y, you're going with this right now, right, or you're going to finish this one? This is going to finish this one, this is New Sofia 2024, oh, if you're going to see the showroom, it's the picture on the wall, oh, ok, bueno, ya, and this part is already in the showroom, you can see also, this one, yes, inside of the showroom, ok, bueno, ahí tienen a Ana, son detalles que me gusta ver y mostrarles a ustedes, no solamente lo que ven todos, y ella va a empezar a pintar aquí el carro, le pedí que si podíamos filmar algo y estuve de acuerdo. Ana, ¿y tú haces esto? Sorry, en inglés. You do this if I want a painting or something, you do this for a job? This is your job? My full time job. How much you, can I ask, how much you charge for a paint like this? It depends on how many details, and just, for example, this car is more realistic and it's with oil painting, and that car is going to be with acrylic, and it's going to be more details, like if you see the picture. Déjame ver, let me go on the front again. So, for example, in this car we can see so much more details because we also have a carbon fiber, no? Ok. Miren, este es acrylic, right? Este es acrílico, y va a hacerlo mucho más detallado con el carbon fiber, y ahí están, siete, siete luquitas, muchachos, siete luquitas por una pintura de Ana. Si tienes para el whisky, tienes para allí, lo decimos nosotros, y te lo puedes, te lo puedes regalar. ¿Cuánto tiempo es que te hace para terminar uno de estos? Debería ser de agosto, dos o tres semanas. Bueno, ahí están, dos o tres semanas, pero va a intentar hacerlo mejor que hoy. Ella me decía que este es un 2007, ¿verdad? No, 2024. Oh, es el 2024 dentro. Bueno, ese es el 2024 que está allá, ahí está, aguanta, algo único, algo exclusivo, y genial. Ana me va a filmar, Ana me va a filmar, y yo voy a pintar. No es fácil, ¿verdad? No. ¿Qué tal? ¿Cómo voy? ¿Es una línea adecuada ahí? Oh, tengo que hacer esa línea. Gracias, Ana. Tres semanas, muchachos, tres semanas. Qué belleza, qué belleza este carro, estos detalles de este White ABC. Wow, wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Miren, mira qué lindo, qué lindo. Miren la parte de arriba, toda esa entrada de aire para darle aire al motor, ahí justo arriba de tu cabeza, wow. No, qué locura, qué locura, muchachos. No, 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 un Red Baxter Bicy, qué belleza. Bueno, yo diría que si me comprara uno, me compraría uno así. Qué locura, qué locura. Esto es una locura de carro, parce. No hay nada que hacer, no hay mucho billete, mucho billete. En esta ciudad hay mucho billete. Impresionante. ¿Dónde está? Where's my money? Como dice, cardón. ¿Dónde está mi billete? Muchachos, muchachos, muchachos. Bien. Yo no me voy a quedar para todo el evento. Ya me conocen cómo soy. Yo soy madrugador, madrugador. Para, obviamente, temprano a los eventos, para que no haya mucha gente y poder hacerle muy buenas tomas. Un segundito, les quiero mostrar este Porsche. Ay, no, 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 no. Ah, me encanta, me encanta, me encanta el spec. O sea, este, este, ¿cuál es? Este parece, bueno, me encanta el spec de este. Este parece un 718, creo que es un 718, creo. Azul, con los reines, no son como blancos, es más bien como un plata muy claro. Y los calipers, color amarillo, deliciosos. Apenas para Miami, ya top down, ya saben cómo es. Mira, este es Miami. Guardia costera, al fondo del avión pasando por las nubes. Abajo, Aston Martin Vantage pasando aquí, delicioso. Y aquí he parqueado este Porsche. Al fondo, G-Wagons, al piso, porque aquí las regalan. Una Defender que ya se las mostré. Y allá tenemos todo lo que es Lamborghini. Y atrás, el evento de Pagani. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse. Y dejen sus comentarios, porque la verdad, esto es una chimba, una chimba. Voy a ver si de aquí para allá, porque ya me voy a ir. Encuentro unos carritos para mostrarles. Y ustedes me dicen qué tal. Oigan, les quería contar algo. En estos días vieron un video de Salomundo, bacanísimo. La Aston Martin, muy linda, muy linda. Me encanta, pero... Y de hecho tiene unos detalles. Miren la Aston Martin, los detalles que tienen. Rines deliciosos, fibra de carbono. Y miren la puntita. Este man está dándole y dándole y dándole. Ahí está la policía. Tiene huevo, tiene huevo. No sé cómo no le dicen nada, pero eventualmente lo paran y le dicen algo. Continuemos. Pasa, pues, asegura. Miren la parte de atrás. Es que esto es lo que me parece súper bonito. Esta Aston Martin, toda esa línea del stop. Pero, pero yo debo ser honesto. De esta no me gusta el color. A mí me gusta la Aston Martin, la que es la verde como clasiquita. Una chimba. Obviamente se me la regalan. Uy, miren. Qué delicia. La verdecita, el verde clásico. Y al lado, este animal, este GTR, Godzilla. Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por Dios. No, vamos a hacer unos videos para Instagram con estos, con este par de carros. Hermoso Nissan GTR. Esto es una belleza de carro, la verdad. No hay nada que hacer. Yo siempre comí, no hay nada que hacer. Tengo que cambiar eso. Pero bueno, Nissan GTR y al lado, y al lado la Aston Martin. ¡Gracias!